Música Para los jóvenes mayores de 18 años o más, así también es la primera dosis y también la segunda dosis para aquellos que ya se vacunaron en su oportunidad. Señor Ernesto, la diferencia es que en esta oportunidad la vacunación va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Sí, lo que pasa es que no está viniendo mucha dosis, entonces también está habiendo una parte aquí y luego ya pues si sobra por ahí alguna dosis lo están haciendo en el mismo centro de salud, igual que lo están haciendo en Sausal, por ejemplo, pero lo que pasa es que en nuestra población no sé qué está sucediendo, hoy día veo que no hay mucha presencia de los jóvenes, entonces sería bueno que por intermedio de sus canales hacer la invitación que a ellos se acerquen, que aprovechen su vacuna porque de esa manera vamos a estar cuidándonos y ya sabemos de que, bueno, se está vacunando la primera dosis con la laboratoria de AstraZeneca y la segunda dosis con lo que es Sinopharm y Pfizer. De repente quise hacer el temor, pero igual fue cuando recién iniciamos nosotros la primera vacunación, la primera jornada en el mes de abril. Había mucho miedo, muchos mayores que no querían vacunarse, sin embargo, poco a poco se han dado cuenta de que efectivamente si no está cuidando o no, no está inmunizando. Bueno, este es un laboratorio que es del Reino Unido y bueno, el laboratorio, porque yo creo que no vamos a ver lo que es la Organización Mundial de Salud no va a estar tampoco aprobando algo que no sea bueno para la salud. Exactamente. Bueno, entonces llamemos a la reflexión, señor Ernesto, y también otra oportunidad para las otras jornadas a darnos a conocer para poder también difundir y así la población pueda más enterada. Sí, lo que pasa es que a veces esto a nosotros como municipalidad un poco nos incomoda también porque nos informan faltando casi dos horas, de un día para otro, y eso tampoco depende del centro de salud, sino depende de lo que los organizadores en todo caso de la red de salud ESCOP y del mismo gobierno regional, porque ellos programan desde el momento, ¿no? Y eso no es factible, creo yo, porque de esa manera no vamos a tener la afluencia de gente, ¿no?, para su vacunación. Lo que sí, yo siempre en cada reunión virtual que hemos tenido siempre reclamaba de que los cronogramas se den con anticipación por lo menos unos tres, cuatro días antes para hacer una buena publicidad y entonces la gente también va a estar atento y vamos a asistir. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Gracias. 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 Gracias.